Vos te podés reincorporar en la sociedad de vuelta, podés volver a trabajar. Ahora, perdóname que te interrumpí, hay tantas cosas que quiero saber. ¿Y por qué vos creés o por qué te dijeron los médicos que tuviste algo así tan místico, con el primer brote sobre todo, no? Yo siempre creí, mucho. Siempre creí en Dios. Siempre fuiste creyente y muy católico, digamos. Pero como me puse hipomaníaco, es como que mi creencia... ¿Qué es hipomaníaco? Como que te dispara, como que te crees Dios. Ah. Yo me creía que era Dios. Increíble. Sí, yo en la primera... Yo cuento que trabajé dos días en septiembre y yo ya estaba con los delirios y yo bendecía a la gente. No me digas. Yo tiraba aerosol en la cabeza creyendo que era... Bueno, por lo menos estabas loco, pero bueno. No, sí, un loco lindo. No, claro, es el santo. No es que me piré del frasco y hacía cosas malas. No. Dice Cortázar que la locura no es para cualquiera. Sí.